Tenemos años de que Upea los abandonó. Desde que Román entró a esto, antes nosotros cuando Upea los apoyaba, las huelgas tenían fuerza, ahora están de la mano con el gobierno, entonces ya nosotros no los apoyan. ¿Y por qué no los apoyan? ¿Qué les han dicho? Desde que nosotros sabemos, ya al menos el don Román a nosotros se los apartó. De momento en el pueblo usted no lo va a llegar nunca. Desde que pasó la otra huelga pasada por los impuestos, Román se los apartó de viaje, porque se sabe que son gente que está de la mano con el gobierno. ¿Pero se lo han expuesto ustedes, por ejemplo, a don Román? Claro que sí, pero ya ellos se vuelven cascarudos. Ellos ya de último ya lo que quieren es estar de la mano allá y abandonar el pueblo. Tras estas declaraciones, el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón, indicó que con respecto a las manifestaciones de este miércoles, desconocían quién organizaba el movimiento, por lo tanto, no se sumaron. Nosotros dijimos que ahorita no, yo no conozco ninguna propuesta de quién está haciendo estas manifestaciones. El sector agropecuario, que lo vamos a evaluar incluso a nivel nacional, el sector agrícola paraliza el país en tres horas. O sea, el tema es que la discusión ni siquiera ha llegado a la asamblea legislativa, que es donde tenemos que enfocar las baterías, y si tenemos que ir a la asamblea legislativa, por supuesto que vamos a ir. Ahí sí, yo por lo menos creo que sería el razonamiento que podemos hacer desde la organización. Responsablemente estamos dictando nuestra posición directa en contra del tema y si tenemos que ir a la asamblea legislativa, donde se va a ver el proyecto, ahí vamos a ir. Dijo que fueron la primera organización que se manifestó en contra del proyecto de más impuestos. Franco, fuimos la primera organización que reaccionamos en contra de este proyecto que pretende buscar dinero con el Fondo Monetario Internacional, una nota dirigida al señor presidente, a los ministros y a los diputados. Mi trabajo está haciendo con los diputados desde el lunes. Estoy conversando con diputados, ayer les conversé con diputados, en el sentido de que este proyecto ni siquiera ha llegado a la asamblea legislativa y por supuesto que estamos en contra de algunas situaciones que se plantean dentro del mismo. Sobre su gestión, digo que pueden hacer un informe sobre las acciones que han tenido como organización. Con mucho gusto yo podría hacer un recuento de mis gestiones como secretario general y las acciones que ha hecho la organización durante tres gobiernos. La gestión de OPEA es en contra de los precisamente políticos y cuando hablo político, digo eso desde lo local hasta lo nacional. Entonces yo respeto mucho las posiciones y los planteamientos que hagan las personas, pero también es que desconozco quién lo dijo para ver si ha conversado conmigo en algún momento y pues yo respeto la posición que tenga cada quien.